Hey que roncha banda como andan, acá el pancho los saluda, se esta moviendo esta mierda, ok acá el pancho los saluda, bienvenidos a un video mas de la campaña de Gears 5 hoy no iba a grabar banda porque ando madreadon no tuve un mal dia porque yo no tengo dias malos pero ando cansado porque, no se, pero dije yo antes de dormir son las pinches que, las 12 de la noche mañana tengo que salir a chingarle otra vez y dije yo, eh, para dormir a gusto, me chingo una fria cheers me chingo una fria y luego Gears no avanzo en la campaña, nomas ando ahi haciéndome pendejo porque pues no me iba a poner a jugar online ni nada, si ya voy a, me planeaba dormir pero, oh Gears, pues hay zonas por todos lados y demás, el punto, el objetivo es allá aunque sea la madre yo me puse a andar ahí porque dije, eso lo voy a grabar y en eso me sale una zona bien, echemos un vistazo que se llama, no tengo idea como no tengo idea como, pero, aqui esta, no antiguo sitio de perforacion dije, ah, pues dale entonces, dije, eh, pues voy a grabar 40 minutos 50 minutos, media hora en lo que me me sienta la cheve mi tio lucho en la tormenta hueca me dijo que estas perforadoras los lanzaban bajo tierra como misiles según el, algunos lanzamientos se perdieron como sea tenemos un papelito y pues le doy un ratillo en lo que termina de asentarme ya el sueñuki orden de Ketor Skorg traducido al idioma Tyrus a este wey no es el los humanos, eh, quieren construir un tunel a Nexus amenaza a nuestra reina Krab Gurs ataca a todo aquel que se acerque a Kadar que no viva ninguno por la horda Ketor Skorg este wey no era el, el del dos el que traia la, el palo este con con doble sierra de las rastas osea el el, como se llama Krab Gurs ataca a todos aquel que se acerque a Kadar que no quede vivo ninguno traducido del idioma Tyrus es que ese wey era raza Tyrus son Tyrus, pero Skorg era ese wey no pero porque estaria aqui ostia chaval bueno ostia chaval, bueno que estamos buscando aqui? recuerdas los apuntes? si encontramos la tecnologia de empleamiento del ascensor podre instalarse la jack claro, suena bien a ver, cuidado como esto servirá yo la lanza la chinga escucho algo ahi que ya me puso nervioso si se ve como que se fractura no? si se ve como que se fractura no? no? lanzando granada ay perfecto encontre armas por aqui granada incendiaria las cositas estas del de jack es una granada ocasión en serio que dura tiempo puedes arrojarla o pegarsela al al enemigo con la B esta arco explosivo y esta lance retro traigo esta madre pero ya traigo munición asi que me la quedo bien creo que ya no estamos aca mas munición de lancer mas munición de lancer un boomshot me voy a quedar esta porque esta madre no la he usado es arma del 4 creo que mal no recuerdo que mal no recuerdo y otro burro y otro burro ah mierda un encambre donde? vaya que puntuales que no se acerquen es historia una ni es la es un ¡Lanzando a una incendiaria! ¡Kate! ¡Por ahí sube uno! ¡A la madre! ¡Muerto! Ok, me bajo ¡Ya voy! ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? ¡Kate! ¡Por ahí sube uno! ¡Ah, es de los acorazados! Ok, le pendejí mucho, le pendejí mucho Siempre que agarro un arma me pongo a mamonía con ella Concentrancia Comisión No voy a agarrar el Bumshot, voy a gastarme estas madres Y... ¡Mierda! ¡Un encambre! ¡Vaya que puntuales! ¡Que no se acerquen! ¡ belovedo! ¡No, vamos a ver! ¡Buenos puntos Tengo otro más Maldita sea Tenemos un polisol, la escalera ¡Ahhh! ¡Corre! ¡No! ¡Por ahí sube uno! Hombre, poco, güey ¡La mierda! No, alcanza a ver, ya vale ¡Levantame! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo cuen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo cuen! Me lo voy a cargar, me lo voy a cargar a ese ¡Hagámoslo! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Ah, maldita sea! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Tiene que ser una broma! ¡No, mames! ¡Ya valió, verga! ¡Porque mi compadre quién sabe dónde ande! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ah, Dios! ¡Estás muerto! ¡A la madre! ¡Una de destello! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Porque mi compadre mi compadre Concentrancia El chile no se como salir vivo de aqui Debe ser una habilidad O una mejora para el pinche Yark Componente de radiador de los ascensores de trituración Una pieza De un ascensor de trituración Que ayudaba a disipar el calor Quizás sea posible Adaptarlo a Jack de alguna manera Parece una pieza Un minuto, es del sistema de enfriamiento De un ascensor de trituración ¿Recuerdas las notas de ingeniería? Si encontramos más de esa tecnología Podremos mejorar a Jack Jack está feliz Kate, si lo notas Si, claro que si, es obvio Voy a llevarme el goonshot No me está todo lo que necesitemos Antes de volver al esquife Me llevo la nashers No, me voy a llevar Bájate Puta madre Munición de la Lancer Estamos completos Tenemos las 400 Estamos bien Muy bien Salgamos de aquí Estamos bien En algún momento Encontraremos el laboratorio, ¿verdad? Esta ruta pintoresca no está mal Estamos encontrando buenas cosas Ok Tenemos Oh la madre Me sacó ¿De dónde es la pinche madre esa? Ok, creo que ya vamos A la A la De esta principal A la torre de comunicación Del este Del este Aunque ahí hay otro A ver No quería otro cóndor La verdad La vez pasada que vimos El cóndor Que creo fue el último capítulo El capítulo anterior Nos tocamos uno Y salieron las Cosas esas Mira Maldita sea Me están dando otra Estructuradora Yo ya tengo miedo Salieron las Las nubes esas De Sanguijuelas Que son súper odiosas La verdad Muy bien El resto de los escombros Debe estar por aquí ¿Ves? Vaina sin abrir ¿Por qué nos atacó? No está corrupto Seguro perdió la conexión Con el mando No nos ve como de la CGO Los escombros Están más abajo Mira más Mira más Mira más Mira más Cuidado También hay rastreadores Lo tengo Ah mierda Ah es que me acabaron las balas No Que se me acabaron las balas No Ok Ok ¡Key! ¡CR! ¡Uno! ¡Muy bien! Creo que son todos Bueno, a buscar la cosa esa Bien Balitas para el nene Me voy a llevar esta cosa por si acaso No se me vaya a atravesar algo adelante Once tiros Perfecto No No eran todos No eran todos ¿En serio? ¿Un halcón? Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado Ya sabes como es Dispara los motores ¡Ay! 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 Me había atorado con este güey Quise rodar por un lado pero como estaba parado ahí de él Me quedé atorado con él No No, no eran todos ¡No eran todos! ¡No eran todos! ¿En serio? ¿Un halcón? Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado Ya sabes cómo es, dispara a los coches. No mames. ¿En serio? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No sé si todavía pueda conseguir esa de Forasteros Perdidos, la tercera parte. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Chau.